Leo, bienvenido al octavo Festival Internacional de Cine de las Alturas. Gracias por venir con tu película. Lo primero que me gustaría que me cuentes es cómo surge el proyecto. Bueno, el proyecto surge porque cuando conocí este lugar, la Mecha del Valle, me llamó la atención que la comunidad es una comunidad indígena y ellos son dueños de sus tierras. Y cuando los nativos y descendientes cumplen 18 años, tienen acceso a una parcela de tierra para construirse un hogar o para trabajarla. Y sin embargo, yo veía que mucha gente se quería ir del lugar. Entonces, yo como porteño, digamos, lo primero que pensé, digo, el lugar hermoso que es, fue por qué, quise saber más el por qué de este desarraigo. Así que ese fue el puntapié inicial. Ese fue el puntapié inicial, pero tenías que encontrar personajes que guiaran, en cómo llegaste a Mirta y Rubén. Bueno, se podría decir que llegué por medio de los hospedajes, porque a Rubén lo conocí en un camping en la Mecha, él estaba trabajando en un camping, arreglándolo. Y a Mirta, la familia Flores, estaba queriendo hacer como un turismo rural. Y entonces nos hospedamos y cuando conocimos ese lugar allá arriba en el cerro, fuimos fascinados. Y bueno, fue eso, fue muy natural. Fue como la misma gente que iba conociendo en el lugar. Me fui adaptando a sus historias. No es que hice una especie de casting así, sino como que medio que me quedé con lo que encontré y me quedé con lo que llegó a mí. Pero más allá de eso, digo, vos también tenías que reposar la mirada y había algo que te interesaba, digo, en estas dos historias, porque seguramente había muchas más historias, pero en estas en particular, ¿qué detectaste? Porque hay una historia que tiene que ver con una vocación y otra historia, en realidad las dos tienen que ver con vocación, pero una asociada a la fe y la otra a la docencia, digo. ¿Eso fue puntualmente lo que te interesó? Sí, 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 sí. Y encontré en esas dos historias, sí, la de la educación, medio que ya la tenía pensada desde antes. Estaba buscando a alguien que esté relacionado con la educación. Tenía ganas de registrar cómo eran las escuelitas en el lugar y también cómo era la carrera docente, cómo era meterme un poco en el mundo de ellos, el profesorado y cómo era esto. y la de la religión lo que pasó fue que me atrajo mucho que Mirta estaba al principio construyendo una capilla en el cerro y ella sola y la capilla era enorme, un proyecto que todavía no lo pudo culminar y la película en un principio iba a ser sobre eso, pero después es como que no, seguimos con la línea de la religión, pero más profundamente con el deseo de ella, con su deseo de ella. Antes hablabas de la educación, hay una escena que es muy interesante en cual el docente de los docentes dice, o sea un docente nuevo accede a un puntaje y yo me quedo atrás, digo ¿cómo fue también conocer esa parte e intentar sumarla a la película? Porque digo, si bien todo es político, la película tiene como una toma de decisión política acerca justamente de qué pasa con la docencia en Argentina y en este caso en particular con esta gente que bueno, tiene que irse de su lugar como para poder ejercer y aparte el lugar es porque Rubén termina diciendo, bueno por ahí me tengo que ir al sur, o sea algo completamente diferente y ajeno a su idiosincrasia y a su cultura. Bueno, eso es algo que pasa en todo el noroeste, que no sé por qué en el sur, no sé por qué se tiene que ir hasta el sur y bueno, es algo del sistema educativo público que me sorprendió porque por ejemplo en Buenos Aires sí hay como si vos sos de determinada localidad, tenés prioridad para enseñar en esa localidad. Y en Amaicha del Valle siendo una comunidad y siendo tan importante, parece súper extraño que no sé de esa prioridad del Amaichaño de poder ejercer su profesión en el lugar. Claro, claro. ¿Pudiste acceder fácilmente a los espacios? Digo, tanto al de formación docente como cuando Mirta tiene la entrevista con su deseo y vocación de ser monja. ¿Fue fácil acceder? Fue muy fácil, demasiado fácil. ¿Una imaginaría que no? Sí, fue muy fácil. Fue simplemente ir y hablar con la gente y contar. Enseguida les gustó la idea porque es algo que ellos también quieren contar. Entonces fue fácil. Tal vez hubiese sido otra la propuesta, que es así. Claro. Ha sido más difícil. Ópera prima, largometraje documental, ¿qué fue lo más difícil? Digo, imagino que ya filmar en el lugar, digo, con los equipos, coordinar eso. Sí, lo del lugar fue muy difícil porque sobre todo el primer rodaje era lluvia y tormenta cuando en Amaicha supuestamente hay un cartel que dice que los 360 días del año, de 365 días, 360 son de sol. A nosotros nos tocaron los sí. Todos los otros que no, que eran los de lluvia y feo. Sí, eso por un lado y después también estuve mucho tiempo con el montaje, con la edición. ¿Cuándo la rodaste la película? En el 2018. O sea que te agarró tipo el paréntesis de la pandemia como para también... La pandemia me vino bárbaro para editar. Para editar. Sí, sí, sí. ¿Cuántas versiones hubo de la película? Uf. Muchas. Esta que vemos es la número... No, incontables, incontables. Aparte las editaba yo, imagínate que durante un año... Hiciste la dirección, hiciste el sonido también, hiciste la edición, o sea, todo. Sí, hice todo. Menos la cámara que la hizo Alejandro Tarraf, que me ayudó un montón. Si no, no les he podido. Y bueno, después tuve mi pequeño equipo que me ayudó en un montón de otras cosas. Para el próximo proyecto, ¿tenés pensado también tener estos roles? ¿O decís, no, voy a delegar algo? Mirá, el próximo proyecto es acerca de un adulto con trastorno del espíritu autista. Y va a ser todavía más íntimo que esto, porque es necesario ser un equipo muy, muy reducido. Así que tal vez menos gente todavía. Menos gente. Y después de eso, o sea, seguir con el documental, ¿es lo que te interesa a vos del cine? Sí, sí, sí. Sí, siempre me gustó la dinámica del documental, porque me interesa mucho esto de tener una idea inicial, pero después sorprenderme con los aspectos de la realidad que superan para mí a la ficción. Y que terminan modificando también la idea con la cual ibas preconcebida a filmar al lugar. Me parece que me ayuda mucho a la creatividad, ¿no? Me gusta mucho esto de poder armar con lo que encuentro. Bueno, Leo, gracias por participar del octavo Festival Internacional de Cine de las Alturas y esperemos ver pronto nuevos proyectos tuyos. Muchas gracias.